Mi nombre es Bayardo Parrales Aburto, soy subteniente de la Direcional de Bomberos, ubicado aquí en los bomberos del aeropuerto. Tengo 13 años de pertenecer a la Direcional de Bomberos y con referente a lo que es el conocimiento de este curso trainer que estamos pasando, que me van a servir en mi labor de trabajo como instructor, en lo que es mi especialidad, en lo que es el coordinador de rescate, compartir a todos mis compañeros el conocimiento de este curso, lo que son las técnicas de enseñanza y los procedimientos del curso.